¡Hola, hola my lovers! ¿Cómo están? Y pues nada, vamos a comenzar este make-up Y pues ya saben, esta base de... Camouflage, llamada Camouflage De Essence Y bueno, voy a empezar con esta base A tapar mis cejas Obviamente ustedes ya saben que mi ceja Ya estaba tapada previamente con Prid Ya estaba sellada Y pues nada, ustedes saben ya que está esto sellado Vamos a continuar con el difuminado de esta base Todos estos productos que les traigo en este make-up de fantasía Bueno, ustedes saben que son súper económicos Cualquiera los puede conseguir Vamos a difuminar con esta Beauty Blender Todo... La Beauty Blender me costó como 15 pesos a lo mucho Porque... Bueno, en estas tiendas del centro pues todo encontramos súper barato Aquí no venimos a aparentar la riqueza, ¿verdad? Pues claro que no Y vamos a seguir con esta paleta de Sheep Y vamos a ocupar nuestro tono verde para tapar nuestra barba Porque ya saben que una pues con este rostro autóctono de hombre Pues lo tiene que tapar Y pues nada, vamos a ponerla en toda el área de la barba Para posteriormente difuminarla con esta paleta redonda Con esta paleta estúpida Con esta brocha redonda Y pues aquí yo aparentando ser la fresa ¿Sabes que sí? Ya echabas al chile Vamos a seguir con este tutorial Que está súper perro Espero que les guste Y pues con el mismo tono verde Vamos a quitar estas ojeritas Que ya saben A una le dan por no dormir de repente Y... Fatal Muy mal Pero bueno, miren El maquillaje lo hace todo ¿Sabes que sí? Y a pesar de que vamos a poner tonos oscuros Pues bueno Yo decidí quitarme esta ojerita Con este polvo de arroz Súper económico también Me costó 35 pesos Y bueno Es un tono blanco Es polvo de arroz El cual vamos a tapizar las cejas completamente Las vamos a sellar Para pues desaparecerlas ¿Sabes que sí? Y bueno Vamos a difuminar este polvo de arroz Para sellar nuestras cejas Y para sellar la base Que nos pusimos previamente Ya que es líquida Lo que yo necesito es firmeza Ya que yo no utilicé ningún primer Entonces vamos a utilizar este polvo Posteriormente con esta Con este maquillaje en crema Tipo payasito Tipo día de muertos Vamos a empezar con un tono morado ¿Sabes que sí? Lo vamos a poner en toda la de En toda el área de la frente ¿Por qué no? Pues para empezar a hacer este tipo máscara Este tipo antifaz Y posteriormente lo vamos a difuminar Muy bien O lo más que se pueda Ya que este antifaz es como Una parte de espacio Tiempo universo ¿Sabes que sí? Porque diosa Diosa de la noche Un maquillaje sad No sé lo que sea Pero todo en drag Todo en drag, bebés Y bueno Lo vamos a difuminar Posteriormente Con nuestra paleta Brasil Yo Brasil, bebés Con esta paleta de Brasil Vamos a ocupar los tonos Morado y Lila Para empezar a hacer Una combinación de colores Muy perra Porque ustedes saben Que yo soy muy perra ¿Sabes que sí? Y bueno Vamos a difuminarlo Vamos a aplicarlo A difuminar A difuminar A difuminar Hasta que ustedes Pues estén contentos Con el resultado ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué sabes que sí? ¿Sabes que sí, bebé? Difuminemos Con esta brocha ancha Y miren Acabo de comprar Estos Bisú Estos maquillajes Bisú Súper económicos Cada uno me costó 25 pesos Y bueno Vamos a seguir haciendo La máscara Con esta brocha Para Con esta brocha Para difuminarlo Entonces esta brocha Anchita Bueno vamos a empezar A poner lo que son Los contornos de los ojos Y vamos a marcar Los límites Los límites De esta máscara ¿Sabes que sí? De esta antifaz Vamos a empezar A marcar los límites En la parte de abajo Con unas pequeñas líneas Que las vamos a hacer De abajo hacia arriba Y bueno Espero este maquillaje Te guste Porque ya te diste cuenta Que yo ya traigo Mis lentillas Mis pupilentes Súper amarillos Con el contorno naranja Porque quería hacer Un contraste de ojos Con este make up Y bueno Aparte los pupilentes blancos Siempre los poso Posteriormente Con nuestra Beauty Blender Vamos a usar El mismo color rosa Para rellenar Ese espacio vacío Que tenemos ahí Pues nada En nuestra máscara ¿Sabes que sí? Y bueno Vamos a rellenarlo Muy bien Todo el espacio Que hicimos Entre las líneas De abajo Hacia arriba ¿Sabes que sí? Posteriormente Vamos a difuminarlo Hacia arriba Mezclándolo Con el morado Y ahora Nuestro siguiente tono De Bisú Es un azul eléctrico De los tonos De la gama de azul Un tono oscuro ¿Sabes que sí? Por el momento No recuerdo Que tono Suse El número Espero que lo alcancen A ver en el video Y bueno Vamos a empezar A darle profundidad A este morado Con este azul Porque Como ya te comenté Antes Este antifaz Es como Como un hoyo negro Del universo ¿Sabes que sí? Ese espacio Que puedes ver Entre las nubes Pasando las nubes Más bien Y con este tono De Bisú negro Vamos a cambiar En vez de la Beauty Blender Vamos a usar una brocha Solamente para darle Esa profundidad Al contorno Y bueno Que no se note Con nuestra peluca Vamos a regresar Al tono negro De la paleta De Brasil Y bueno A Brasil baby Entonces bueno Ahora Con la paleta De Brasil Vamos a hacer Lo que son Nuestras sombras Decidí usar La paleta De Brasil Para hacer Las sombras Porque el tono De negro Es un poco Más mate Que el de Bisú Entonces Le da un acabado Completamente Distinto Mira Sabes que si Me veo super peda Con la Beauty Blender Vamos a A rellenar Con el tono Rosa Que usamos Al principio Vamos a rellenar Esas partes De abajo Del ojo Y bueno Podemos corregir También errores Ya saben Que de repente Se cae La sombrita Negra Cuando uno Se hace Las Cuando uno Se hace Ahí Las sombras Y bueno Seguimos Con Bisú Con Bisú Mira Este tono Rojo Este tono Muy rojo Muy intenso Lo vamos a aplicar En áreas De luz Claro Que si Porque estamos Dando un contraste Totalmente Diferente A lo normal Porque este Es un make up De fantasía Bebe Mira Sabes que si Bueno Con nuestro Lápiz negro De Italia Que igual Súper económico Nos costó Igual Creo que 25 pesos Vamos a Delinear La parte De abajo Del ojo Solamente La mitad Abajo De nuestras Pestañas Claro Está Porque Con sombra Negra Vamos a hacer El ojo Más Grande Abajo Del delineado Del lápiz Que pusimos Vamos a Rellenar Con sombra Negra Obviamente Estamos Ocupando Nuestra Paleta Brasil Con el mismo Tono Negro De nuestra Paleta Brasil Vamos a Hacer Nuestras Cejas Estas Las Puedes Hacer A tu Gusto De hecho Pues Yo te Recomiendo Que te Aloques Porque Este es Un make up De Fantasía Muy Drag Queen Muy Ya sabes Entonces Alócate Con Las Cejas Te La Puedes Hacer Muy Cortita Muy Larga Muy Difuminada Eso Si No Te Las Dejes De A Loco Valdes Mi Agua Hazte Una Ceja Bien Bonita Procura Que Sean Primas Porque Pues Hermanas A nadie Le Queda Pero Procura Que Sean Primas Que Se Parezcan Sabes Que Si Ay Ay La Niña La Niña Se Asoma Que Bárbara Con Nuestro Con Nuestro Crayon Blanco De Verónica Que Nos Costó 20 Pesos 20 Pesitos Súper Económico El Makeup De Pero Vean Lo Que Ay Que Válbara Es 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 Cuincla Bueno Vamos A Hacer La Marga Vamos A Hacer La Línea De Agua Válgame El Señor La Línea De Agua La Vamos A Hacer Muy Gruesa Para Agrandar Nuestro Ojazo Sabes Que Si Y Bueno Retomando La Sombra Negra Para Remarcar Esa Línea De Agua Y Agrandar Nuestro Ojo Sabes Que Si Que Perra Que Perra Me Veo La Verdad Que Si Y Ahora Vamos A La Parte De Abajo Con Nuestra Misma Base De Camuflash No Les Di El Precio De Esta Está Alrededor De 40 50 Pesos De 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 No Recuerdo Bien Luego Ya Les Checo El Ticket Y Pues Ya Les Pongo Aquí Abajo Que Pero Está Entre 40 Y 50 Pesos Esta base Y Pues Nada Vamos A A Aplicarla Toda Y La Vamos A Difuminar Hasta El Cuello Bebe Porque No Queremos Gasparines Ahí Que Solamente Le Están De Flotando El Rostro Mi Amor Entonces Vamos A Difuminarla Muy Bien Hasta La Parte De Abajo Y Posteriormente Nuestra Punta De La Nariz Porque Esto Es Un Antifaz Bebe Un Antifaz De Makeup Pues Nada Entonces Posteriormente Vamos A A A A Un Poco En Nuestra Mano O Bueno Si Tienes Tu Paleta De Tu Mezcladora Bebe Entonces Bueno Ahí La Aplicas Pero Yo Lo Voy A Aplicar Ahí Y Con Una Brocha Más Pequeña Que Bueno Mi Brocha Es Dual Verdad Entonces Bueno Si Tienes Una Pues Usala Voy A Hacer Unos Rasgados Hacia Arriba Sabes Que Si No Es Como Para Que Se Vea Rasgado El Rostro Si Como Que Esa Parte Del Universo Está Oculta Dentro De Mi Ese Maquillaje Esa Soy Yo Por Dentro Entonces Vamos Hacer Estos Pequeños Rasgados Hacia Arriba Dándoles De Esta Apariencia De Mujer Fatal Al Maquillaje Sabes Que Si E E E E E E Y Bueno Seguimos Con La Beauty Blender Vamos A Empezar A Hacer Los Mismos Efectos De Color En Los Labios Desde El Azul El Rojo El Rosa El Morado Y Bueno Si Tienes Estos Labiales Lo Unico Que Si Tienes Los Labiales Del Mismo Color Lo Puedes Hacer Yo En Realidad Como No Tengo Todos Los Tonos Lo Que Voy A Hacer Es Que Con Las Mismas Sombras Le Voy A Dar Estos Toques Estos Acabados A Los Labios Con Unos Pequeños Toques Y Bueno También Para Que Se Vea Como Unos Labios Explosivos Como Que Hay Una Explosión Fatal Con Este Lip Loss Tono Uva Voy A Empezar A Agrandar Mis Labios Y Bueno Bebes Este Lip Gloss Me costó Tan solo 40 Pesos Esta De Infarto Porque Se Seca Y te Lo Puedes Despegar Cuál Tatuaje Tatuaje Amor Tatuaje De Estos De Agua Obviamente Y Pues Como Te Comentaba Vamos A Empezar A Dar Estos Tonos Vamos A Darle Profundidad A Los Labios Solamente En El Centro Vamos A Ocupar El Tono Negro Y Bueno Yo Decidí Sellars Con Este Lip Tono Es Un Tono Como Vino Rojo Muy Intenso Es Un Vino Tirándole Uva Osea Esta Super Pero Es De Oriflame Este Es El Más Caro Este Me Costó 150 Mi Amor Y Bueno Me Refiero A Caro En El Sentido De Que Este Make Up Es Muy Económico Con Este Mismo Voy A Agrandar Mis Comisuras De Los Labios Para Hacerme Unos Labios De Negrita Cuculum Que Que Te Mueres Sabes Que Si Y Bueno Vamos A Agrandar Todos Esos Labios Los Voy A Hacer Unos Negar Labios Ay Que Perra O Psicona Y Pues Nada Sabes Que Si Soy Entonces Pues Nada Agrandemos Los Labios Sabes Que Si Así Brutal Letales Unos Labios Letales De Que Diga Perdón Los Besos De La Muerte A Varias Pestaña Grande Pestaña Chica Arriba Y Abajo Sabes Que Si Trángalas Ahora Mismo Está Ya Con Pestañas Lo Que Sigue De 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 Las Pestañas Las Más Grandes Me Costaron 50 Pesos Cada Una Y Las Más Chicas Me Costaron 35 Este Que Estamos Usando Ahora Es Un Delineador Blanco Líquido Para Ojos Pero Lo Vamos A Compar Para Hacer Estas Pequeñas Pecas O Estrellas Pueden Ser Porque Les Digo Realmente Este Es Un Make Up Como De Un Pedazo Del Un 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 Perdido En La Galaxia En El Espacio Y Pues Este Iluminador Blanco Nos Costó 42 Pesos Si No Mal Me Acuerdo Y Pues Nada Con Esto Estamos Casi Acabando Y Llego Sabes Que Si Perra Perra Sabes Que Si 12 12 Ahora Sigue A Chicar El Rostro Como Quitándonos Kilos De Menos Y Bueno Esta Paleta Me Costó 150 Bebes Está Super Padre Porque Es Y Me Voy A Hacer El Pómulo Ustedes Van Hacerse El Pómulo De Abajo Hacia Arriba De Abajo Hacia Arriba Jalen Jalen Para Restirar La Cara Y Mira Ya Me Veo Como De 60 Kilos A Vea Que Dijiste Tras Pendeja Como Te Quedaste Fría Te Quedas Con Estos Chinos Infarto Y Pues Nada My Lovers Es Así Como Queda Nuestro Make Up Del De Hoy Make Up De Fantasía Soy Una Mujer Letal Sabes Que Si Suscríbete Dale Like Y Comparte Estos Videos Te Quiero Mucho Te Quiero Triunfar Atrevida Bye My Lovers Cuídense Mucho No Se Pierdan El Próximo Video Estará De Infarto Con Este Make Up Sabes Que Si Sabelo